Todos hemos soñado alguna vez con tener nuestro propio Parque Jurásico. Lo hemos disfrutado en las películas y conocido a través de la novela que las inspira, pero en los videojuegos, los dinosaurios son minoría. Con ARK Survival Evolved, este género ha ganado presencia en consolas y PC. No es de extrañar que tengamos en camino un simulador de Parque Jurásico. Se trata de Jurassic World Evolution, que llegará a PlayStation 4, Xbox One y PC el próximo año 2018, de la mano de Frontier Developments. En este título tendremos que construir nuestro propio parque de atracciones con dinosaurios. Es el deseo de millones de seguidores de la saga que hasta la fecha tenían que conformarse con mods de juegos conocidos y versiones caseras. Jurassic World Evolution es un proyecto ambicioso y atractivo, así que hacemos nuestra carta de deseos. Los cinco puntos que queremos que Frontier Developments exprima en su jugabilidad. Son expertos en el género de la simulación, así que tienen toda nuestra confianza. Sabemos que Jurassic World Evolution depende directamente de la licencia que le da su nombre y de la película junto a la que se estrenará. Pero queremos que esa dependencia sea relativa. A fin de cuentas estamos ante un juego en el que lo importante es la libertad de creación. Nos gustaría contar con herramientas para diseñar el parque a gusto del consumidor. El sueño de John Hammond siempre fue crear un parque repleto de dinosaurios de todas las especies. En Jurassic World Evolution queremos cumplir su deseo no solo contando con los clásicos dinosaurios que se han visto en las películas, sino con otras criaturas prehistóricas que podamos desarrollar mediante investigación genética. Frontier está trabajando para permitirlo. Michael Crichton ideó una propiedad intelectual con encanto que debe ser trasladada a Jurassic World Evolution con acierto. El juego debe tener como protagonistas a los dinosaurios, que son sus estrellas, y permitirnos controlarlos. Criarlos, cuidarlos y alimentarlos para meternos en sus pieles y correr por los enormes territorios de nuestro parque. Todavía no sabemos nada sobre posibles opciones multijugador, pero nos encantaría que Jurassic World Evolution ofrezca algún tipo de online que nos permita, por ejemplo, sabotear los parques de los rivales. Sería una oferta más que atractiva para crear comunidad. Si algo nos ha quedado claro durante todos estos años es que los mods son una forma sana de alargar la vida útil de los juegos. Hasta ahora hemos viajado a Jurassic Park gracias a estos diseños caseros, así que esperamos que el título permita compatibilidad de mods para que la comunidad desate su creatividad. Todavía es pronto para saber qué nos depara este Jurassic World Evolution. No llegará a las tiendas hasta 2018 con la próxima película de la saga. ¿Pero qué esperáis vosotros de este simulador? Contadnos en los comentarios hasta el próximo vídeo y gracias por estar ahí.